y continuamos en la última parte de cafeité hablamos del primer open de bodyboard que se celebra en la playa del ángel en estepona bueno está abierto ya el plazo lo que pasa que para este fin de semana parece que la provisión de olas no va a ser la deseada ni la más buena por lo tanto se va a ir quedando la cosa para cuando empiece y hay una previsión de buenas olas está con nosotros juan miguel porras que es del club surfing estepona muy buenas tardes bienvenido y claro habéis abierto el plazo mala suerte que justo el fin de semana que se abre no hay olas pero es que esto es de esperar esto del mediterráneo y esto es así pero vamos se hará seguro y en las próximas predicciones cuando sean las más idóneas se hará el campeonato juan miguel es el primer evento que organizáis porque el club de surfing de estepona se se creó hace nada de hecho estuvimos en la presentación sí exacto estuviste en la rueda de prensa y es un club que se ha creado de una manera fugaz porque lo hemos hecho en cuatro meses cuando cualquier otro club se crea durante un año y la verdad es que ha sido todo rapidísimo estamos muy contentos oye porque además habéis creado este club porque en estepona sois un grupo de aficionados a las olas al bodyboard al surf y lo que queríais es que hubiese algo donde oye pues estar todos enmarcados y ahí lo habéis conseguido porque ese era el objetivo no sí claro era fomentar más que nuestro deporte porque como ya di en rueda de prensa hay poca gente ya en el agua poco gente joven y realmente teníamos la necesidad de de que de dejar algo dejar huella en el pueblo con respecto a nuestro deporte que en realidad también es una forma de vida una filosofía de vida y aporta muchísimas cosas buenas es un deporte que además es sano que se rodea todo naturaleza de energía todo es vibración todo es respeto por el medio ambiente respeto a tu prójimo respeto en el agua es vibraciones muy buenas siempre no solamente dentro sino fuera sur no es sur no es simplemente cogerla sur es desde que sales de por la mañana hasta que llegas a tu casa por la noche el rollo que lleváis es la vida es la filosofía de vida la filosofía de vida me imagino que bueno Iñaki estuvo con nosotros aquí que hicimos una entrevista con él él se ha criado con se ha criado con nosotros se ha criado con nosotros de hecho nosotros estábamos en el agua y él estaba en la padereta de la fábrica del hielo y lo hemos visto sentado allí con nueve diez añitos y él es él es realmente el fruto de todas estas generaciones que han estado antes que él y él es el que ha llegado realmente ahí estamos viendo que son vídeos que tenemos de él no es un auténtico crack no sé cuál es el secreto para que sea tan buen surfista nuestro amigo Iñaki bueno mira realmente eso es un don es un don es un don eso realmente enseñarte el hotel se puede enseñar pero puede llegar hasta cierto nivel pero él tiene un don de cualidades le caracterizan a él leer la ola el leer la ola como tú estás leyendo un libro claro él va claro él fluye y él sabe perfectamente donde donde va a hacer la maniobra cómo va a caer está perfectamente observando dónde va a caer y él tiene el don y tú crees que eso también ha sido fruto de mucho mucha observación no claro observación y aparte su trabajo personal de que él ha recorrido todas las playas del país y fuera del país y fuera del país también se le ha currado muchísimo se le ha currado muchísimo él a él ha estado con nosotros pero hasta un punto después es solamente es gracias a él mismo a su trabajo personal él se va y vuelve a vuestro al barrio si él siempre vuelve a casa si como en navidad vuelve a casa pero realmente él se ha hecho a sí mismo vamos a hablar de este primer open que es uno de los es el evento grande que tenéis para organizar en estas próximas semanas se abre una fecha que es la de este fin de semana que no se podrá celebrar pero cómo vais a estar pendiente de si hay olas o no pues mira es muy simple eso se ve en predicciones por internet a diario tenemos a nuestro gurú que es iñaki que está todo el santo día mirando las predicciones porque es que es su pasión claro es su vida es su vida él es un profesional de esto y entonces pues entonces en el momento en el que iñaki nos diga es el momento se empezarán a mover carpas ayuntamiento todo lo que haga falta y se hará se mandará a los correos a todos los participantes y se realizará claro los participantes que están dentro de este mundo del sur saben que la cosa es así claro y más en el mediterráneo que de repente tienen que estar ojo a visor totalmente me pueden llamar totalmente tanto nosotros estamos mirando las predicciones como ellos también claro ellos saben perfectamente cuándo va a ser el momento y llegar a su correo y estará todo el mundo ya con las uñas fuera oye porque habéis elegido la playa del ángel para celebrar el open es que es el marco perfecto en este pone para realizar un campeonato tenemos allí el césped está el parque infantil hay una zona súper amplia para poner la zona de las de lo que serán las carpas de los patrocinadores la zona de jueces es el sitio perfecto tenemos los parques el parking claro porque además la idea es que el que vaya a disfrutar de lópez claro pasa allí el día vamos a tener para comer para nosotros esto es nuestro lanzamiento de nuestro club pero lo que queremos que sea un día bonito para la familia en general porque allí tendremos música tendremos están con ropa de los sponsors que vienen tendremos una zona de skate de queis de para que los chavales aprendan de rampa e intentaremos hacer tenemos yoga tenemos una sesión de yoga a las 12 una a las tres entonces queremos hacer al tenemos futras de comida o sea que allí se puede pasar el día por completo entero tenemos una zona muy buena de picnic cerca de lo que serán las villas andaluzas que están ahí cerca sí es un sitio increíble ambientazo totalmente y además de música de con fran roma sí 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 por lo tanto es que es un planazo desde qué hora hasta qué hora cuando celebráis el primero eso sería diurno totalmente se empezaría a las nueve de la mañana y terminaríamos a las seis de la tarde lo que es el campeonato claro pero cuando se va la luz ya claro sin luz no se puede hacer nada si iluminan la playa existen campeonatos con luz en la playa sí sí ya es más difícil pero todo se puede lograr oye juan miguel tú por dónde se ha susfeado aparte de por aquí por la zona pues muchos sitios pues he estado en marruecos el año pasado estuvimos de surf de surf tri que se llama estuve con iñaki con y con álvaro jurado otro gran rider de torremolinos estuvimos la zona de charatán que es un sitio increíble conocimos a los campeones de marruecos de surf estuvimos en su casa hemos estado en francia no sé por tú sabes dando vueltas lo que se puede lo que se puede que nos deje el tiempo el trabajo y la economía y la economía porque hay que viajar y hay que desplazarse oye aparte de esta actividad que es el primer open que es la actividad fuerte para daros a conocer tenéis otras como la de la limpieza de plásticos en la playa porque queréis dentro del club se concienciar sobre este tema importante que es vuestro entorno sí 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 es primordial luchar contra el plástico urgente pero no solamente a nivel local a nivel mundial que nosotros solamente somos un granito de arena pero desde aquí decir que es un problema enorme y nosotros pues aportaremos lo que puedan porque nosotros no somos no somos greenpeace nosotros somos un club de surf pero algo tenemos que aportar algo tenemos que hacer porque si nunca se hace siempre vamos a dejar para el siguiente claro de las generaciones llegarán a las playas encontrarán playas llenas de plástico y yo tengo un hijo y lo que quiero que mi hijo cuando llegue llegue y crea las playas como tienen que estar arena y piedras que es lo que tiene que tener entonces queréis hacer una jornada recogida de no solamente plástico porque se encontráis colillas y residuos también todo 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 lo que haya limpieza limpieza total para cuándo la tenéis previsto porque se ha tenido que aplazar si la semana y la anterior por la lluvia claro dependemos del tiempo entonces la semana pasada llovió esta la lluvia entonces lo que no queremos es a publicar las redes para que no parezca que es que nosotros no estamos cumpliendo al revés tenemos un compromiso extremo y con este tema se puede unir cualquier persona a la causa y acompañar nosotros estamos de la mano del ayuntamiento con el equipo de ciencia ambiental lo que sería el equipo de ambiental medioambiental exacto de la mano de mi hermana maría de las olas porras y bueno a tope con el tema del plástico a tope verdad a tope a tope por lo tanto que la gente esté pendiente a sus redes sociales a su página donde podemos encontrar toda vuestra información y también cuando se vaya a publicar lo del primer open esta recogida de plástico para que la gente esté pendiente en este pone a su fin club hay este pone a su fin club exactamente tal cual el tema del tema de lo que sería el campeonato matrícula y demás secretaria arroba este buena su fin club puntocom vale y yo lo he puesto al revés pero es este pone a su fin club no club surfing este claro este bueno su fin lo probáis en este pone a su fin y ya os sale perfectamente oye juan miguel pues enhorabuena por la labor que hacéis por practicar este deporte que estamos en una ciudad de mar y hoy es faltaba eso un club que se dedicase a propiamente he dicho lo que son en los deportes de las olas del 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 mar la verdad es que sí que hacía falta porque es que se pierde se pierde y es una pena claro oye que tenemos unas playas preciosas en el municipio de estepona para disfrutarlas y te lo vuelvo a repetir el surf es vida el sur es vida surf is life de hecho tenéis ahí el símbolo este de vida no pues juan miguel gracias por acompañarnos enhorabuena y ya nos mantendréis informados para que podamos anunciar en cafeite cuando es el primer open que se ha abierto el plazo ya y puede ser cualquier fin de semana de aquí al 28 de julio si el 28 de julio no han habido buenas predicciones pasaríamos al 1 de septiembre el verano no es una fecha es difícil es difícil claro para todos para los que más que no porque es que es que paran las olas paran las olas a lo mejor puede salir un día de olas que puede ser impresionante pero claro no se sabe quién lo sabe pues juan miguel gracias por acompañarnos nosotros vamos a terminar con el nuestro café y te volvemos mañana viernes a las 8 de la tarde y os espero aquí hasta mañana no 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 no